Con este video, miembros del Movimiento Sindical del Magisterio denuncian cómo, con elementos púnebres, estarían amenazando a las directivas de PECODE. Y un sirio tratando de amedrentarnos, de callarnos. Llegó en un taxi hasta mi residencia. Aquí lo que quieren es callarnos la boca y no nos van a callar la boca. Llamamos la atención del gobierno nacional. El gobierno nacional es responsable de nuestra vida. Tiene que garantizarnos el derecho a la vida, el derecho a la protesta, el derecho a la lucha social en el marco del Estado Social de Derecho. Esto que se está haciendo es un atentado contra la vida de los dirigentes sindicales. Por esa razón, compañeros y compañeras, lo llamamos a la solidaridad, a la unidad con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Esta es una advertencia para que nos quedemos callados y no lo vamos a hacer. No tenemos una actitud genuplexa, ¿no es cierto? Y desde luego, como seres humanos, nos da miedo, pero vamos a derrotar el miedo porque el miedo tiene que ser superado por la vida, por la paz y por la democracia. Este es un claro atentado a quienes pensamos que hay que hacer las cosas dentro del marco del Estado Social de Derecho y dentro de la democracia. En la tarde de ayer martes se registró una fuerte granizada que dejó afectados a varios sectores de la capital de la República. Estas son imágenes que presentaban algunos sectores de la localidad de Engativá, tras el Puerte Aguacero y la Granizada. En video quedó registrado el momento en que el río Magdalena arrasó con varias estructuras a su paso por el municipio de Salamina. Una de las edificaciones afectadas es la oficina del PERRI de ese municipio. Solo se registraron pérdidas materiales. Este martes, en horas de la mañana, se registró el desplome de parte del techo de un reconocido local comercial en el municipio de Itagüí. La emergencia fue atendida rápidamente por organismos de socorro que reportaron el saldo de cuatro personas lesionadas. Autoridades investigan la causa que originó esta situación. El pasado lunes se registró un grave accidente de tránsito en la vía que conduce de Popayán a Cali, en el sector conocido como Río Blanco, donde un bus perteneciente a la empresa Comotoristas del Cauca volcó sobre la vía. En el suceso, 15 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas por organismos de socorro a centros asistenciales.